Punto número 4. Creación, composición y designación de los miembros de los consejos sectoriales. Aquí lo que hemos hecho es, aparte de crear los consejos sectoriales, cada grupo político ha aportado sus representantes en todos y cada uno de ellos. ¿Alguna intervención? Sí, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, si bien es cierto que hay muchas cuestiones que a este grupo municipal, a Leganemos concretamente, nos gustaría modificar en cuanto a la participación ciudadana que tanto recoge el ROM como el reglamento de participación ciudadana, nos vamos a centrar dentro de este marco regulador y entendemos que los consejos sectoriales tienen que tener una mayor actividad que la que ha venido ejerciéndose hasta la fecha. Desde Leganemos, además, entendemos que la apuesta clara por la participación activa de la ciudadanía en los asentos municipales debe ser una de las tareas que tiene que tener enmendada este pleno, porque las fuerzas de cambio, como hemos visto en las elecciones, han ganado. En este sentido, entendemos que la participación activa y democrática de la ciudadanía tiene que ser a través de los consejos sectoriales y a través del cumplimiento del artículo 16 que establece en el reglamento de participación ciudadana que estos consejos son órganos de participación, información, propuestas y seguimiento de la gestión municipal. En este sentido, entendemos que han quedado reducidos a la nada después del Gobierno del Partido Popular, porque han quedado reducidos a la mínima expresión, con convocatorias escasas y no ha permitido la amplia participación del tejido asociativo tan rico que tiene este municipio. En este sentido, y pese a haber una propuesta por democratizar el pleno que ha traído Leganemos a este ayuntamiento, entendemos que, aunque no haya todavía un régimen de funcionamiento, composición y organización de los mismos, y para evitar problemas en esta legislatura, creemos que estos consejos sectoriales, uno, para su creación tiene que hacerse pública, que se va a hacer la creación en determinados sectores, que tiene que ser pública para que todo el mundo pueda acceder, para que todo el mundo tenga acceso y sepa que se han creado estos consejos sectoriales y, por tanto, poder participar. Pero una apuesta clara por visualizar y porque la gente realmente participe en la política de este ayuntamiento, es decir, que debe ser público. Por otro lado, entendemos que las reuniones no tienen que ser anuales o cada seis meses, sino que tienen que ser mensuales y que, además, tiene que haber un informe trimestral, es una propuesta que traemos Leganemos, que tiene que ser trimestral para evaluar la buena actividad, si es que la tiene, y el funcionamiento de este pleno. Como dice el artículo 22, mediante el cual se hará un seguimiento de los acuerdos que se lleguen a este pleno, acuerdos que, de momento, no se están cumpliendo. Las mociones que vienen a este pleno todavía hay algunas que no sabemos si se van a cumplir o no. Y esta es una tarea de los consejos sectoriales también que tienen que velar por ese cumplimiento. Por lo tanto, nosotras, desde Leganemos, apostamos porque el resto de fuerzas políticas también insten a este Gobierno municipal a hacer una modificación sustancial del reglamento de participación ciudadana para que dé cabida a todas las entidades y todo el tejido asociativo realmente de este municipio. No solamente de todas aquellas asociaciones que están en el registro, sino de aquellas que, sin estar en el registro, están elaborando y están haciendo una tarea fundamental para poder mantener este municipio y, así, hacer una verdadera democracia directa. Muchas gracias, señora Martínez. ¿Alguna intervención más? Bien, hoy lo que se trata es de constituir los consejos sectoriales, crearlos y, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer desde el Gobierno es convocarlos. Y, entonces, llegará el momento en el que todos los miembros de los consejos sectoriales tendrán que fijar cuál es la periodicidad de las sesiones y fijar los objetivos del consejo sectorial. Una de las primeras tareas del consejo sectorial de participación ciudadana es reformar el reglamento. Entonces, bueno, pues, en alguna vez constituido, que va a ser a lo largo de este mes, pues tendrán oportunidad todos los miembros del consejo sectorial de definir los objetivos de cada uno de ellos, la periodicidad y los objetivos que se le encargan. Hoy lo que se trata, por tanto, es de constituirlos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias.